...extraordinaria y maravillosa, porque yo las ocupé y las ocupé 12 días muy importantes. En mi vida, gracias a ellas, yo siento que me ayudaron mucho. ¿Qué les dices a las enfermeras de nuestro estado, del país, en fin, en este Día de las Enfermeras? Bueno, enfermeras y enfermeros, ¿verdad? Bueno, sí, perdón, perdón. Yo lo que creo es que la labor que ellas y ellos hacen por el bienestar de las personas es fundamental. De pronto, todos los días nos pasamos reflexionando de las diferentes profesiones, cuán importantes son para la vida cotidiana de todos y de todas. Pero cuando hablamos de los temas de salud, pues no hay nada más valioso, ni nada que ninguno de nosotros valoremos más que el tener salud. Como yo les he dicho, siempre parece una frase muy trillada, ¿verdad? Que teniendo salud, lo demás de algún modo. Pero después de que pasamos por este proceso de la pandemia, me parece que todos experimentamos cuán importante es tener salud. Y en ese aspecto, todo el esfuerzo y la vocación de servicio que ponen nuestras enfermeras y enfermeros es fundamental. Ahora, con la pandemia, fue extraordinario porque además eran quienes estaban en la primera línea de combate al COVID, quienes estaban exponiendo todos los días su salud e inclusive las de sus seres queridos, porque regresaban a casa y tenían que cuidar los protocolos. Pero al final del día, yo insisto, es vocación de servicio. Ellas y ellos estuvieron ahí para atendernos y cuidarnos a las y los colimenses. Y yo no puedo decir otra cosa más que mi total gratitud y reconocimiento a la función y a la labor que todos los días hacen las enfermeras y enfermeros de nuestro estado y, por supuesto, de nuestro país. Estamos agradecidas y agradecidos y estamos en deuda con todas ellas y con todos ellos. Ahora, Indira, aquí en Aguadulce acabas de entregar un servicio vital para la población. Tubería de 8 pulgadas llega al agua. Ya me dicen los vecinos, yo los entrevisté, dicen que sí tienen agua. Hay pequeños detalles, como en todo, porque tenían mucho tiempo sin agua y se taparon algunas tuberías. Este servicio del agua es vital, pero también la salud, tú lo mencionas. ¿Qué va a pasar con este tipo de comunidades para mejorar su salud? Estamos avanzando en un proyecto que es bastante interesante. Nos hemos sumado al programa IMSS-Bienestar con el gobierno de México. El programa IMSS-Bienestar arrancó ya en el estado de Nayarit. Después firmamos Tlaxcali y Colima, que estamos prácticamente avanzando al mismo ritmo. De hecho, la próxima semana vamos a anunciar de manera específica. Pero lo que les puedo decir en términos generales es que IMSS-Bienestar es un programa en el que se implica que todos los esfuerzos de la Secretaría de Salud del gobierno del estado se fusionan, se entregan al gobierno federal para sumarlos al INSABI y al IMSS-Bienestar. De suerte que vamos a garantizar el acceso a la salud de todas las personas, no solamente con medicamentos, sino con atención médica. De entrada, todos los centros de salud del estado van a contar ya con un médico o médica y enfermero o enfermera de planta, que ya van a tener su contrato. Fijo, que no van a ser solamente quienes hacen sus pasantías, sino que van a ser reforzados por quienes hacen sus pasantías. Pero ya tendrán en todas las comunidades, en todos los centros de salud, su médico y enfermera fijos. Eso para nosotros es muy importante. Pero además, que vamos a mejorar los servicios de salud que se van a estar dando en los diferentes hospitales, equipándolos y con el personal suficiente. Entonces, tenemos muchas expectativas de que vamos a lograr garantizar en nuestro estado, con ayuda del gobierno de México, por supuesto, el acceso a la salud, que es fundamental para las hilos polímeras. ¿Qué me agregaría, Indira? ¿Se vienen médicos cubanos en este caso? No necesariamente. Primero, el primer compromiso que tenemos que cumplir es con quienes han estado trabajando en el área de salud y que no tienen certeza laboral. Lo primero que vamos a hacer es darles certeza laboral a quienes ya están en las áreas de salud. Y después de eso vendrá un proceso de recontratación de nuevos, tanto en las áreas de enfermería como de medicina. Eso lo vamos a anunciar con mucho detalle la próxima semana, pero la verdad es que estoy contenta porque estoy convencida de que va a ser para beneficio de las y los colimenses. Lo comentaba en los diálogos por la transformación de la semana pasada. Solamente como ejemplo, en Nayarit llevan poco más de un mes con el programa instalado. Teniendo ellos, antes de esto, un porcentaje de surtimiento de recetas del 40%, ahorita van en más del 95%. Entonces, esto está garantizando este derecho humano de acceso a la salud y nosotros estamos contentas y contentos de formar parte de uno de los primeros estados que aceptó participar de este programa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Buena coordinación? Por supuesto. No, no es nada más con el gobierno federal. Estoy viendo que está aquí la presidenta del municipio de Vida.